hola amigos bienvenidos a cocinando tu salud con yo a clavel y hoy tenemos un invitado especial sorpresa para todos ustedes bueno mejor dicho una invitada especial es una súper talentosa actriz venezolana y estoy demasiado feliz y contenta de tenerla aquí en este espacio y poder compartir con ustedes a través de esta ventanita les adelanto para que no se vayan que se trata de un bizcocho saludable primero que todo y antes que nada a presentarles a nuestra invitada especial quiero decirles la mejor chiste de todas estuvo en una novela súper famosa en mi país venezuela que se llamaba cosita rica y con nosotros de sarah muscular me la estoy feliz aparte tengo mucho flow ay gracias yo también a ustedes por favor como debe ser estoy feliz encantada emocionada de estar en ligero express bueno ella es también ligero lovers y aquí está con nosotros en nuestra casita saludable ligero express y hoy la voy a comprometer porque hoy la voy a poner a cocinar a ella ella va a prepararnos a nosotros esta deliciosa receta si me gusta yo pienso que tengo un poco de cualidades culinarias aparte que siento que las cosas que me como las pruebas con un poco de con un poco de asesoría pienso que puedo llegar a aprender y hacer cosas importantes y aparte saludables que el fin de ligero express y bueno yo voy a cocinar algo con melado tiene que ser algo dulce y mira que soy el melado con empalaga es importante eso por favor te presento los ingredientes aquí tenemos dos huevos dos huevos cabe destacar con amarilla exacto tenemos media taza de harina de almendras tenemos media taza de endulzante stevia media cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de ralladura de naranja tenemos una cucharada de dátiles procesados tenemos aquí dos cucharaditas de yogur griego tenemos una cucharadita de vainilla y bueno aquí tus implementos pero hasta algo como se llama un bizcocho saludable pero qué tal si le ponemos me lao ligero que se llama me lao ligero ya bautizada por nuestra invitada vamos a batir estos huevos y le vamos a agregar el endulzante y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entonces podemos vaciar la mezcla allí, utilizando esta paleta, ¿tú sabes cómo le llamamos esta paleta? ¿Cómo se llama esa paleta? ¡Miserable! ¿Por qué? ¡Gracias por ver! 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 ¡Cudad hermosa! ¡Mi tierra del suelo amado! ¡Casi, casi, casi! Aquí lo tenemos maravilloso. No, no, no. Por favor, cuando vengan a Miami no pueden dejar de pasar por Ligeros Press.